Pero no, ni se les ocurra pedirme esas notas de color pedorra que son las mismas en todos los canales. Produzcan algo como la gente, un G que uno de Isis, no sé, justifiquen el pasaje. Manga de vago, esto se lo digo a los productores que viajaron conmigo, que ahora les voy a dar un par de latigazos. Estoy harto de cuánto sale esta tetera de bronce y el otro contesta, hay más o menos 3 mil dólares. ¿Pero qué pasa el marote? No nos da el cerebro para más que para eso y sobre todo el bolsillo. No, 3 lucas verdes son un año y medio jubilación mínima, pero quieren que la gente se corche en las casas.